Les quiero dar un mensaje a toda la raza chacalosa, perdona, mamalona. Hoy en este martes, pónganse pilas, prepárense, porque lo que viene no es un juego, vienen cosas fuertes. Juanito Miyunzuki, mi compa Don Pedro Rivera y mi compa Oji Oli, mi DJ May, lo vamos a hacer un desmadre. Nuevo género que hasta niños, viejitos, de todas razas y colores van a bailar este pinche ritmo. Así que Juanito Miyunzuki viene súper chacaloso, perrón, mamalona. Le mandamos un saludo a toda la gente que nos ve, de Chihuahua, de Guerrero, Michoacán, Jalisco, Sonora, Hermosillo, Tijuana, Culiacán, Los Mochis, Nayarit, Nuevo Laredo, Tamaulipas, Nuevo León, Monterrey, Chihuahua, El Paso. Todos, bienvenido aquí. Juanito Miyunzuki, te amo. El día de hoy entonces se hace historia y fíjense todos aquí a DJ Milo, Don Pedro. Ahí está el DJ Milo. Ahí está el DJ Milo. Don Pedro, Juanito Miyunzuki, Oliver, no sé si les pasó a ustedes, pero yo desde las 2 de la mañana estaba ya así, esperando. Don Pedro, dije yo, me llamó como a las 9, 9 y media ayer. ¿A qué horas? A las 7 y media, a las 5 de la mañana ya él ya estaba aquí estacionado. Yo honestamente me metí a mi Facebook y lo primero que miré fue a Don Pedro dando las mañanitas. Eso acá te llena de ánimo porque dice, wow, ¿cómo trabajas? Tú dices, a las 5 de la mañana. Ahora, bueno, a mí me tocó venir de ahí del área de Downey, pero Juanito, ¿dónde viene, Juanito? Nosotros venimos de Pegalí, entre el 2.15 Murrieta, de Murrieta, venimos desde Murrieta, California. La verdad, sí son como 2 horas y media, 3 horas con tráfico. Hacemos 4 horas, pero ahorita subimos, esquivaron. Yo me levanté a las 4 de la mañana, le pasé por mayo a las 4.20 y ahí venimos. Murrieta, queda allá a 5 millas de Temécula, gente monedosa, Diego. Allá donde vive Lupillo, por allá. Este vive allá en lo más bonito de California, como tiene billetes. Yo soy el milloncillo. De eso se llama, ¡ah, de Temécula! Ahí está, son ricos los dos, los jodidos somos nosotros. De alguna forma, otra, Don Pedro, nada garantiza, sino que el mismo público que sea un ex, de este nuevo ritmo, pero el ambiente que se siente, vaya, ya con eso es un buen comienzo. Bueno, la unión, la unión que llevamos entre nosotros, que gracias a Dios tenemos al Miyazuki, tenemos a DJ Milo, que él con sus ideas, como quien dice, él le dijo a Miyazuki cómo tenía que actuar, cómo tenía que vestirse, eso es una idea grandísima que él no la quería aceptar. Igual que la voz en el rancho, cuando la voz en el rancho, que andaba renegando como tres meses, entonces ya después le soltó la cosa y ya no quería soltarle el nombre. Ahora, aquí a... Oji, 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 oji. Ya no voy a cambiar porque ya me he regañado, ¡ah, de Toma! Una vibra positiva. Oji, 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 oji. Vibra positiva, vibra positiva. Vibra positiva, la unión. Una, dos, dos, dos. ¡Suscríbete al canal!